Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Chavales, hola, soy Carmen1994, ¿vale chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? En este vídeo os traigo un nuevo evento más de 3 incursiones confirmados para Pokémon Scarlet y Pokémon Púrpura para Pokémon Scarlet and Pokémon Violet y es que se tratará de 3 Pokémon que han iniciado hoy un nuevo evento en las 3 incursiones de 5 estrellas que se tratarán de Scissor y Dragon y Blazey, ¿vale? Desde hoy, 9 de agosto hasta el próximo 17 de agosto de 2023 pues aparecerán en las 3 incursiones de 5 estrellas, ¿vale? Que serán más o menos facilillas dentro de lo que cabe, ¿no? Depende del Pokémon y bueno, de los Pokémon que usemos para derrotarlo Para desbloquear dicho evento, como siempre digo, hay que pasarse la trama principal del juego desbloquear el postgame, finalmente después, a posterior pues se deben de desbloquear las 3 incursiones de 4, 5, 6 y 7 estrellas Bueno, concretamente en este caso para la de 5 estrellas solamente desbloquear las 5 estrellas, las 3 incursiones de 5 estrellas, ¿vale? Así que nada chicos, no tengo nada más que añadir al dato El nuevo evento de 3 incursiones, desde hoy, 9 de agosto hasta el próximo 17 de agosto de 2023 pues aparecerán estos 3 Pokémon en las 3 incursiones Así que nada chicos, espero mucho que os haya gustado Un saludo grande por todo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos Adiós chavales, hasta la próxima Nos vemos A ver sale, ahí está Ay no, 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 ahí está Hasta la próxima, venga, nos vemos Adiós Adiós